hola queridos amigos miren acá quería darles un adelanto de que también estoy preparando otra otra flor navideña de color rojo el que hemos preparado ha sido de un color marfil con sus hojas verdes y el centro rojo con plateado acá para que ustedes vean ustedes saben que en la vida prevalecen los colores rojo mar este verde dorado plateado entonces quería darles también otra idea de preparar de color rojo miren qué bonito ha quedado lo hemos hecho con el rojo metálico tenemos acá los las tres capas de pétalos esta es la parte de abajo acá tenemos la que va encima acá tenemos las hojas que van a ir debajo ya saben unidas con con el alambre luego le vamos a colocar una bolita de tecnopor bien sea en color rojo o mejor lo vamos a pintar en color amarillo dorado que les parece y completando este arreglo para navidad también hemos preparado nuestras hojitas no nuestras hojitas para hacer la la corona acá tenemos el alambre el alambre en este alambre vamos a colocar las hojitas que las hemos perforado en la parte inferior por donde va a pasar el alambre pronto estoy colocando la corona de hojas nuestros arreglos en color rojo o color marfil como ustedes ven queridos amigos ambos colores son preciosos y ustedes determinarán quizás tengan alguna otra idea no de poder hacerlo en otro color pueden ser también una rosa de color dorado no creen puede salir muy bonito yo quería darles esta opción en color rojo como ven es muy bonito quería compartir este vídeo con ustedes el adelanto de mi corona de navidad si les gustó este vídeo les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal pronto estoy colocando más vídeos queridos amigos muchísimas gracias hasta pronto